Enfocados Inmobiliaria Vende Casa en conjunto residencial Palo Alto, en Mosquera, Cundinamarca. Es un conjunto con amplias zonas verdes, siete años de construida. Esta es una casa medianera, de tres niveles. La casa cuenta con 99 metros construidos. Vemos acá el área social. Área de la sala comedor. Cocina integral amplia. Cuenta con citófono. Y vemos el área de la sala. Ventanales grandes, que ayudan a que tenga buena iluminación la casa. Cuenta con horno a gas. Encontramos acá el espacio. Con puerta de entrada al patio de ropas. Techo en domo corredizo. Techo en domo corredizo. Y su lavadero. Piso en baldosa. Piso del área de la cocina. Es de madera laminada. Al igual que el de la sala y el comedor. Es de madera laminada. Encontramos acá el primer nivel. Baño social. Baño social. Con su mueble, su boceta. Nos dirigimos hacia el segundo nivel. Vemos que este espacio de doble altura permite que la casa tenga buena iluminación. Cuenta con una ventana en el segundo nivel. Cuenta con una ventana en el segundo nivel. Nos dirigimos hacia la habitación principal. La habitación principal cuenta con balcón. Piso en madera laminada. Y un espacio para un closet. Vista exterior. Cuenta con una vista muy agradable. Es un espacio muy tranquilo. Este es el área del Working Closet. Y su baño. Divisiones en vidrio templado. Un buen espacio de ventana para que tenga buena ventilación en el baño. Su boceta, su mueble. Sa puckita. Un espacio para la habitación. Un espacio para수, su mueble. Un espacio para las carbonuras. Chau. Un espacio para una variedad humanitaria. Tenemos como vías de acceso la calle 80, la calle 13, transporte intermunicipal, estamos ubicados a 20 minutos de Bogotá, a 10 minutos del centro comercial Ecoplaza, muy cerca también la zapatoca, aquí al frente encontramos un closet que es para linos, nos dirigimos hacia el tercer nivel y aquí en el tercer nivel encontramos dos habitaciones, baño y el estudio, aquí a mano derecha encontramos la primera habitación también con su closet, piso en madera laminada y una ventana amplia continuamos con la siguiente habitación también con su closet, piso en madera laminada, son habitaciones amplias, cae perfectamente una cama doble aquí a mano derecha encontramos el baño, ducha, dimisión en vidrio templado, tiene una clara olla que permite que el baño también sea muy iluminado y encontramos el estudio, también cuenta con una buena ventana que permite buena iluminación, muebles amplios, piso laminada, piso laminado en madera, es una casa muy amplia, muy iluminada, con buenos espacios, buena ventilación, cuenta con su parquero propio, su parquero descubierto, parquero para visitantes, parque para niños, el conjunto cuenta también con piscina, salón comunal, con cocineta, con baños, cuenta con un espacio amplio, zonas verdes, cancha de baloncesto, cancha de fútbol, somos enfocados inmobiliaria, nuestros teléfonos son 319-696-6222-300-213-7052, con gusto los atenderemos. Gracias. 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 Gracias.